...representando el sector privado, el ASO NOORES, que ha sido una organización, una asociación que lleva muchísimos años representando la voz y los intereses de toda la gente en esta bella isla de la República Dominicana y con nosotros el WTTC, que representa la voz del sector globalmente. Muchísimas gracias. Nosotros como asonadores sumamente contentos y felices de poder pertenecer y formar parte ya hoy en día de la WTTC, una organización que es reconocida mundial por sus estudios, estadísticas e informes que permiten a todas las entidades gubernamentales tomar decisiones y llevar todo lo que representa el sector turismo. Un sector que Julia hoy nos comentó, que representa un dólar de cada 10 dólares que se gasta a nivel mundial viene del área de turismo. Y yo creo que con eso refleja que realmente estamos en buen camino. Estamos en un sector sumamente importante a nivel mundial, un sector que va en pleno crecimiento y un sector que es el pilar de la economía dominicana. Como nosotros son ahora, realmente para nosotros es un privilegio el formar parte de la WTTC, que siendo es la primera organización que forma parte de esta institución, ya que la mayoría son empresarios o empresas del sector turismo. Es un privilegio el que a sonadores sea esa primera asociación en formar parte de esta organización mundial tan importante a nivel del turismo. Muchas gracias.